Afueras de la ciudad real durante sus años de servicio como Shinobi, Naruto había viajado a través de una miríada de entornos, desde los frondosos bosques del país del fuego hasta las tierras heladas del país del hierro. Pensó que lo había visto todo, pero Edolas aparentemente todavía tenía algo nuevo que mostrarle. Es la primera vez que camino por una tierra tan árida, ¿qué pudo haber causado esto? Supongo que tiene algo que ver con este rey del que hemos oído hablar. A este Fausto parece no importarle nada excepto él mismo y aquellos con los que elige compartir su poder. Naruto hizo una pausa por un momento mientras descansaba su mano sobre la tierra seca, un suspiro salió de sus labios cuando sus sentidos mejorados no detectaron nada vivo dentro de una. Mira de su posición. Lo único que tenía una chispa de vida cerca del rubio era la enorme ciudad que se elevaba del suelo muerto, los ojos de Naruto se entrecerraron ante la ostentosa ciudad. Hasta ahora todavía estamos despejados y casi hemos llegado a la ciudad. Vamos, chicas. Poniéndose de pie, Naruto levantó la capucha de su capa antes de girarse para mirar a sus compañeros vestidos de manera similar. Una mirajane de aspecto feliz le dio al rubio una sonrisa alegre mientras que la mirada osca que Lisana lanzaba en su dirección trajo una sonrisa a los labios del shinobi. Vamos, Lisana-chan. ¡Anímate! Ya casi llegamos, lo que significa que casi estamos en casa. ¿Cómo puedo animarme? Dijo Lisana enojada mientras levantaba sus manos atadas en el aire. Cuando me tienes amarrado como una especie de sinvergüenza. Ya te dije que no me escaparía, dijiste eso cuando dejamos el gremio y decidí confiar en ti. Una hora después tuve que tomarme 5 minutos de mi apretada agenda para atropellarte, dijo Naruto mientras miraba al sonrojado adolescente con una mirada inexpresiva. No me hizo gracia, Lisana-chan. Ya dije que lo sentía. Pero me estás llevando a casa en contra de mi voluntad, eso es un secuestro. Sacudiendo la cabeza lentamente, Naruto se acercó a la chica furiosa y colocó sus manos sobre sus hombros suavemente. Lisana, perteneces a casa con tu hermana y tu hermano. Sé que no querías lastimar a Mira o Elfman de este mundo, pero ellos ya sabían que estabas viviendo una mentira. Y si te quejas de volver a casa una más es hora de que te golpee el culo y te selle hasta que regrese. Con los ojos muy abiertos ante las palabras de Naruto, Lisana le dio a la rubia una mirada dubitativa. No te atreverías. Intenta escapar o arruina nuestra tapadera y verás lo serio que hablo. Después de todo, dijo Naruto mientras sacaba un kunai y cortaba las cuerdas que ataban las manos del adolescente. Soy yo el que tendría que explicarle a Mira como no te traje a casa. Tengo la sensación de que ella estaría muy molesta al expresar su disgusto por mi fracaso. Frotándose ligeramente las muñecas magulladas, Lisana le dio a la rubia alta una mirada calculadora antes de asentir con comprensión. Estás azotado. Arqueando una ceja ante la repentina columna vertebral que mostraba el adolescente, Naruto se frotó la barbilla pensativamente por unos momentos antes de asentir con la cabeza. Prefiero pensar que no tengo un deseo de muerte. Pero, si prefieres llamarme azotado, entonces no tengo ningún problema con eso. Después de todo, cuando el botín es tan bueno, es un poco difícil decir que no. Oh dios, N-Naruto Niri. Deja de hablar así de Mira Nere. No lo sé, dijo Mira alegremente mientras ofrecía su propia opinión sobre el tema en cuestión. Creo que me gustaría saber qué hace tu hermana para mantener feliz a un hombre como Naruto Kunaki. ¿Ves? A esta Mira no le importa escuchar estos detalles íntimos y nuestra Mira no tiene ningún problema en compartirlos con personas que realmente quieren saber. Relájate, te sentirás mucho mejor. Gritando furiosamente, Lisana giró sobre sus talones y se dirigió hacia un grupo de rocas cercanas. Después de sentarse pesadamente en una de las piedras medio enterradas, Lisana lanzó una mirada mordaz hacia la sonriente pareja. Mira se acercó al shinobi silencioso y lo empujó con la cadera, la rubia sonrió con cariño ante el gesto familiar. Incluso en otro mundo, Mira sigue siendo la misma Mira de siempre. Entonces, ¿cuándo vas a dejar de enemistarte con mi hermanita? Oh, creo que finalmente he quemado el registro de burlas fraternales que me perdí en los últimos tres años, dijo Naruto mientras envolvía distraídamente su brazo alrededor de la cintura de Mira. Todo lo que tenemos que hacer ahora es esperar a que los clones informen sobre las medidas de seguridad de la ciudad y luego podemos encontrar una manera de entrar, oh, eso está mal. ¿En serio? ¿Qué es? Ignorando la pregunta de Mira, Naruto se giró hacia Lisana, que todavía estaba de mal humor, y le hizo un gesto con la mano antes de que finalmente respondiera a la mujer preocupada que estaba a su lado. Aparentemente, Faust cree que es intocable, ni siquiera tiene seguridad en las puertas del Capitolio. No. Será mejor que nos apresuremos, tengo la sospecha de que Natsu está en problemas. Mientras tanto, ¿qué has hecho con Luki? Luki. Oh, ¿te refieres a la rubia que estaba contigo? Lamento decirlo, pero ya no tenemos un uso para ella, dijo Huges, con una expresión suave que apareció cuando respondió a la pregunta de Natsu. Quién sabe, puede que simplemente la ejecutemos, o podemos encontrarle otro uso. Ella es muy atractiva, ¿no es así? Los ojos de Natsu se abrieron con enojo, su cuerpo casi temblaba mientras se acercaba a la pesada puerta. Si dañas un solo cabello en su cabeza, toda esta ciudad arderá. Oh, oh, ustedes, los magos de Atlant, son tan aterradores, pero dime, ¿cómo harás eso cuando estés atrapado detrás de estas rejas? Respirando profundamente, Natsu se inclinó hacia adelante mientras sus manos agarraban con fuerza las barras de hierro de la puerta. No necesito salir de estos bares para que la ciudad arda. Te advierto que si lástimas a Luki, seré el menor de tus problemas. Tendrás que lidiar con un Naruto enojado y nadie en su sano juicio quiere lidiar con eso. ¿Naruto? ¿Pastel de pescado? Riendo sombríamente, Natsu sonrió ante las palabras de su captor y asintió lentamente. Sí, un pastel de pescado. Es el pastel de pescado más letal que jamás hayas visto. No te metas con el pescado, oí. Aún no he terminado contigo. Natsu se arrojó enojado contra la puerta cuando Uges le dio la espalda, el comandante del ejército saludando descuidadamente por encima del hombro mientras se alejaba tranquilamente de la celda. Sí, sí, estoy seguro de que el pastel de pescado es bastante peligroso. Ahora sé un buen chico y quédate en esa celda, nuestro rey todavía te necesita vivo para completar sus planes. Con el puño golpeando suavemente contra la madera inflexible, Natsu se apartó de la barrera y se sentó junto a Wendy, con el rostro torcido en un ceño petulante. Maldito bastardo siempre tarda demasiado en aparecer, ¿quién es ese, Natsu-san? Parpadeando lentamente, Natsu se giró hacia Wendy y ladeó la cabeza hacia un lado. ¿Qué quieres decir con quién? Acabo de decir que viene Naruto. ¿Quién es él? Suspirando suavemente, Natsu se giró hacia su compañero Dragon Slayer y colocó sus manos sobre sus rodillas. Así es, ha estado desaparecido desde que te uniste. Naruto es uno de nuestros magos de clase S, incluso Gigi desconfía de él. Ya está aquí, me encontré con uno de sus clones en Lowen. Lo que significa que si descubre lo que Faust está planeando, la mierda va a golpear el ventilador. ¿H? ¿Qué tan malo va a ser, Natsu-san? Tarareando suavemente, Natsu cruzó los brazos contra su pecho mientras reflexionaba sobre la pregunta. HMMM, en una escala del 1 al 10, alrededor de 30. Pero dijiste entre 1 y 10. ¿Cómo pudiste tener 30? Es simple, dijo Natsu mientras sonreía maliciosamente. Naruto es más destructivo y violento que el resto del gremio combinado cuando está debidamente motivado. Y dado que están tratando de matar a Mira y al resto de nuestros amigos, esa es una motivación más que suficiente para que acabe con cualquier cosa en su camino. Varias horas después, silbando suavemente, Naruto se paró en lo alto de uno de los edificios más altos de la ciudad real, su capa suelta ondeaba perezosamente a su alrededor mientras disfrutaba de la brisa fresca y contemplaba las vistas de la ciudad cargada de magia. Para un desperdicio de recursos tan colosal, este lugar no es tan malo. Y eso es exactamente lo que Faust quiere que pienses. Vita hace que sea mucho más fácil para él atraerte para que sigas cualquier plan descabellado que se le ocurra. Asintiendo pensativo ante las palabras de Kurama, Naruto dirigió su atención al lácrima que descansaba en medio de la plaza de abajo, frunciendo el ceño mientras observaba la multitud de personas que rodeaban el cristal mágico. Entre cerrando los ojos, Naruto sacó una pequeña cantidad de chakra de su brazalete Senin y dirigió sus sentidos agudizados hacia el inmenso cristal. HMM, ¿se siente como, hielo y acero? Oh, Eartha y Grey, ¿les irá bien? Ahora, Mistogan dijo que un dragón Slayer podría destruir la lácrima y liberar a quien quiera que esté atrapado dentro, así que, ¿dónde está Natsu? Los ojos de Naruto se cerraron mientras se hundía hacia el techo y comenzaba a meditar como papá le había enseñado. Después de varios minutos de silencio, los ojos del shinobi se abrieron y se volvió hacia el este por supuesto que ha sido capturado. Ya ni siquiera sé por qué me sorprende. HMPH, parece que alguien necesita otra oportunidad en tu curso de entrenamiento del infierno. No. Es una buena idea, Futsi. Por cierto, ¿cómo te va ahí dentro? Lento, pero estoy progresando. Deberías estar listo para ir en otro día más o menos. Dulce. Mántenme informado. Bueno, creo que será mejor que vaya y salve su trasero de nuevo, refunfuñando suavemente mientras se levantaba del suelo. Naruto estaba a punto de saltar hacia el lejano palacio cuando escuchó a un familiar en la calle debajo de él. Mirando por encima del borde del edificio, Naruto arqueó una ceja al ver a Gage el y un hombre que podría ser su gemelo, la pareja atravesó rápidamente las calles llenas de gente y llegó a un callejón cercano. Sonriendo malvadamente mientras observaba a la pareja inconsciente desaparecer de la vista, Naruto comenzó a reírse oscuramente mientras saltaba de techo en techo. Por otro lado, veo un viejo conocido que funcionará igual de bien, Edo Gage elogió varias páginas de su cuaderno, su atención se centró en la vista de su gemelo de aspecto tosco de Artland mientras se apoyaba tranquilamente en uno de los edificios que los rodeaban. Mis fuentes han descubierto que la lágrima en la plaza del pueblo se convertirá en energía pura dentro de dos días. Tenemos hasta entonces para liberar a sus camaradas o de lo contrario, o de lo contrario mueren. Sí, lo sé. Pero todavía no sabemos qué sección de la plaza es la más vulnerable al ataque y no quiero darles la oportunidad de atacarme. Puedo ser duro, pero incluso me pueden invadir. Necesito entrar rápido, liberar al resto del gremio y salir lo antes posible. Eso no es un mal plan para un pedazo de chatarra idiota como tú, Red Fox. Girando hacia la voz profunda, ambos Gage el miraron conmocionados al ver a Naruto mientras caminaba tranquilamente por el costado de un edificio alto. Uzumaki. ¿Sabes cuánta mierda me has hecho pasar con tu pequeño acto de desaparición? Eh. Gage el señaló con un dedo al relajado rubio una vez que llegó al suelo, el furioso dragón Slayer gruñó mientras se acercaba al tranquilo rubio. Edo Gage el se quedó atrás y estudió al rubio alto, entrecerrando los ojos mientras caían sobre la placa de metal que adornaba su frente. Oh, oh, otra hada, ya juzgar por la reacción de Gage el Kun, también eres de Artland. Bien. Bien recibido, Uzumaki-san. Haciendo una pausa por un momento, Naruto inclinó la cabeza hacia un lado mientras miraba la versión édolas de Gage el. Otro Gage el, es realmente inteligente. Y también tiene buenos morales, oi. ¿Me estás llamando estúpido y grosero? Pedazo de mierda de pelo rubio. Oye, tú lo dijiste, dijo Naruto con indiferencia. Yo no. Uzumaki Naruto, mago clase S de Fairy Tail. Gage el gruñó enojado antes de lanzar sus manos al aire. No importa, ya no me importa. Ahora que estás aquí, podemos sacar fácilmente al resto de los miembros del gremio de ese lágrima en la plaza. Uh, esos no son todos. Solo Gray y Erza, dijo Naruto mientras ignoraba las miradas incrédulas de ambos Gage el. Los otros están en algún otro lugar cercano, pero tengo problemas para localizarlos. Por cierto, ¿qué estás haciendo aquí en primer lugar, Red Fox? Con una amplia sonrisa, Gage el se giró hacia el rubio y señaló una marca de Fairy Tail que tenía. Mistogan me encontró después de que te fuiste y me contó lo que estaba pasando. Ahora somos camaradas, Blondie, no podía permitir que el gremio se convirtiera en un montón de magia para unos bastardos ladrones. Y como todos somos amigos ahora no te mataré por toda la mierda por la que me hiciste pasar antes, pero igual voy a patearte el trasero una vez que regresemos a casa. Naruto miró fijamente al dragón Slayer sonriendo con calma durante varios momentos antes de responder con calma. Tienes suerte de que no te rompiera miembro por miembro por poner en peligro a Mira cuando destruiste el edificio del gremio. ¿Qué tal si lo llamamos incluso mientras aún puedes respirar? Las cejas de Edo Gage el se elevaron mientras observaba a su contraparte de Artland lentamente comenzar a sudar bajo la mirada del rubio, su conducta una vez confiada se derrumbó bajo la mirada implacable de Naruto. Ve bien, tu ganas. Por ahora. Bien. Ahora, dijo Naruto mientras se giraba hacia Edo Gage el. Después de repasar algunos detalles más sobre este plan tuyo, necesitaré que me indiques el cuartel o la armería más cercana. Tengo ganas de hacer algunas compras. Parpadeando lentamente, Edo Gage el volvió su mirada confusa hacia su contraparte y se encontró con un encogimiento de hombros del dragón Slayer. ¿Compras? Lisana se sentó en silencio con los brazos alrededor de las rodillas, la adolescente de mal humor mirando a la gente en las calles. La vista del desperdicio excesivo de magia puso los dientes de la joven mujer de punta, sus vomitas facciones se torcieron en una mueca de molestia. Es por eso que los gremios se vieron obligados a disolverse. ¿Para que Faust pudiera mantener a su gente feliz y complácida con la magia que les robó? Sí, es un desperdicio de magia, dijo Mira mientras miraba por encima del hombro de su hermana a los niños que jugaban en las calles. Pero al menos parecen estar felices. Es una vista mucho mejor que algunas de las otras ciudades que hemos visitado en los últimos años, ¿no es así? Gruñendo suavemente en acuerdo, Lisana se alejó de la ventana y se concentró en sus pies descalzos. Después de varios momentos de silencio, Mira se sentó frente a Lisana y le dedicó una sonrisa. Sé que todavía estás enojado con Naruto y yo, por supuesto que estoy enojado con ustedes dos. Durante tres años me dejaron pensar que los estaba engañando al tratar de tomar el lugar de su hermana, pero lo supieron todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué nunca dijeron nada? Estirándose hacia adelante, Mira pasó suavemente una mano por la mejilla de Lisana antes de abrazar a la niña más pequeña, sus brazos envolvieron con fuerza a la niña de Earthland que luchaba débilmente. Eres como nuestra Lisana, excepto que eres un poco menos malcriada. Cuando apareciste en el salón del gremio, sabía que no eras mi hermana, pero te esforzabas tanto que no tenía el corazón. Decirte que sabía que no eras nuestra Lisana. Mira Neh, es por eso que tienes que regresar. Hay un Mirahane y un Elfman en Earthland que te extrañan tanto como nosotros extrañamos a nuestra Lisana. Los años que viviste aquí hicieron que pareciera que nuestra Lisana había regresado a nosotros y no puedo gracias lo suficiente por eso. Al menos esta vez puedo despedirme apropiadamente. Sollozando suavemente, Mira entró su rostro en el cuello de Lisana mientras sus lágrimas comenzaban a caer. Aunque no seas mi Lisana, siempre te querré como si fueras mi hermana. Nunca lo olvides. Las lágrimas se acumularon ante las palabras de Mira, Lisana sostuvo a la mujer mayor en sus brazos mientras ambas continuaban llorando suavemente. Varios minutos después, Mira se apartó del abrazo de Lisana y le dedicó a la joven una sonrisa acuosa. Entonces, ¿aún vas a actuar enojado y enojado con Naruto-san cuando regrese? Riendo suavemente por las palabras de su hermana, Lisana le dedicó a Mira una sonrisa similar y asintió. Sí, se lo merece. A veces puede ser un idiota. Tienes razón, ¿y qué idiota es? Si no se dirigía a casa de inmediato, es posible que haya querido obtener una inspección más completa de eso, Mira ne. Riendo en voz alta mientras atraía a su hermana hacia ella, ambas mujeres Strauss apoyaron sus frentes una contra la otra mientras la risa brotaba de sus labios entreabiertos. Eso es terrible. ¿Sabes que está junto a mi Mira, no? Claro que sí, ya se lo dije mientras dormías de camino aquí. Gritando de sorpresa, Lisana le gruñó al sonriente Shinobi que se apoyaba casualmente contra el marco de la puerta. Maldita sea, deja de hacer eso. No has cambiado nada en los tres años desde que me fui. Levantándose rápidamente, Lisana caminó hacia el Shinobi Inmóvil y lanzó sus brazos alrededor de su cintura, hundiendo su rostro en su pecho mientras la rubia miraba hacia Edomira sorprendida. Ante el tranquilo encogimiento de hombros de la anciana Strauss, el rubio envolvió tentativamente sus brazos alrededor de la joven que se aferraba a él, apretando sus brazos cuando sintió la familiar humedad de las lágrimas empapando su camisa. Lo siento, Naruto Nii, un suspiro escapó del Shinobi mientras cerraba los ojos. Inclinándose hacia adelante, Naruto besó suavemente la coronilla de Lisana antes de apretarla con fuerza. Está bien, espero que seas un poco malcriado sin mi excelente ejemplo en los últimos años. Te volveré a poner en forma para cuando llegue tu cumpleaños, no te equivoques. Riendo en voz alta, Lisana se apartó del abrazo y movió un dedo hacia el Shinobi sonriente. Oh, no, he visto suficiente de tu ejemplo para saber que no quiero tener nada que ver con eso. Todo lo que trataste de enseñarme cuando era más joven era cómo jugar y que debería llenarme la cara con comida que es mala. Para mí. Retrocediendo como si hubiera sido golpeado físicamente, Naruto colocó una mano contra su corazón y le dio al adolescente una mirada traicionada. Estoy herida, Lisana-chan. Lo haces parecer como si no disfrutaras tu tiempo conmigo. Con los ojos apretados, Lisana cruzó la habitación una vez más y envolvió sus brazos alrededor de Mira antes de mirar débilmente al melodramático Shinobi. Te tengo en el ojo, Naruto Niri. Si te veo tratando de corromper a Mira como lo intentaste conmigo, entonces no puedo ser responsable de mis acciones. ¿En serio? Haz lo peor que puedas, mocoso. Con los brazos cruzados contra su pecho, Naruto le lanzó al Strauss más joven una sonrisa de suficiencia ante su expresión molesta. Bueno, un poco después de que llegaste a Eartland, estabas en un bar en Crocus, donde conociste a una rubia realmente sexy, los ojos de Lisana se abrieron cuando Naruto cruzó la habitación más rápido de lo que podía parpadear, su mano la sujetó firmemente. Boca. ¿Quién diablos te dijo eso? A pesar de su respuesta amortiguada, la mirada de Naruto se tensó cuando reconoció el nombre que pronunció. Oh, ese bastardo, está tan muerto cuando lleguemos a Kasaga. Maldita sea, Lisana. Naruto retiró su mano como si la hubiera quemado, el shinobi ignoró la amplia sonrisa de Lisana mientras se limpiaba la mano mojada en los pantalones. Asqueroso, ¿sabes dónde han estado mis manos? Al escuchar una fuerte risita del último ocupante de la habitación, Naruto se volvió hacia Mira y le dirigió una mirada inexpresiva antes de volverse hacia Lisana. Entonces, ¿estamos todos bien? ¿No más salir corriendo o hacer pucheros por lo malo que soy? Bien. Me portaré bien, Naruto ni. Bien. Eso significa que puedo confiar en ti con estas cosas entonces. Alcanzando su bolsa, Naruto sacó un pergamino y lo desplegó en el suelo. Una gran ráfaga de humo reveló el contenido del pergamino, ambas chicas miraban la pila de armas mágicas con los ojos muy abiertos. Después de todo, necesito asegurarme de que ambos puedan protegerse mientras me enfrento a Faust y su ejército. R. Robaste una tienda de armas. R. Robaste una tienda de armas. Mirando hacia arriba desde la pila de armas mágicas a sus pies, Naruto miró a Mira con dolor mientras negaba con la cabeza. ¿Qué? No. No robé una tienda de armas. Al notar la expresión insegura de Mira, Naruto plantó sus puños en sus caderas y asintió con firmeza. Robé todo esto del arsenal del ejército. Oh. Bueno, entonces está bien. Mira, Ne. Mirando hacia la cama cercana, Naruto no pudo evitar sonreír ante la expresión inocente que Lisana tenía mientras dormía. Volviéndose hacia el escritorio del que se había apropiado, Naruto continuó inspeccionando su armamento y suministros, años de entrenamiento y hábito lo obligaron a asegurarse de que no hubiera sorpresas con respecto a su equipo para la operación de mañana. Cuando terminó de inspeccionar su último cuna y, un par de brazos familiares se envolvieron alrededor del cuello del rubio. Sonriendo suavemente, la rubia se relajó en el abrazo suelto de Mira. Oye, ¿no podías dormir? Gruñendo suavemente, los brazos de Mira se apretaron más fuerte por un momento. Estoy demasiado preocupado por el mañana. Me pongo nervioso cuando hay una gran misión como esta, siempre he sido así. Je, sí, mi Mira también es así. Siempre se ponía nerviosa cuando se trataba de algo importante, siempre era divertido de ver. Gruñendo suavemente, Mira golpeó ligeramente a Naruto en la nuca. Ya que tu Mira no puede golpearte en este momento, tendré que sustituirla. Riendo suavemente, Naruto miró por encima del hombro y le dirigió una sonrisa a la mujer con el ceño fruncido. Vamos, tienes que admitir que es divertido. Después de soportar su mirada por varios momentos, Naruto se acercó y palmeó suavemente las manos de Mira. Oc, oc, tú ganas. Lo siento. Entonces, ¿estás listo para darle al ejército una pequeña venganza mañana? Asintiendo con firmeza, Mira retiró los brazos y rodeó al shinobi y se dejó caer en el regazo de la sonriente rubia con un resoplido. Estaría más preparado si me hubieras encontrado un arma decente para usar. Sería mejor tirarles piedras. Alzando una ceja con sorpresa, Naruto se recostó en su silla y miró hacia la pila de armas en el medio de la habitación. ¿En serio, todo ese jarru era allí y no pudiste encontrar nada? Hombre, eres aún más quisquilloso que mi Mira, oh. Haciendo una ligera mueca, Naruto se encontró con la mirada de Mira mientras ella golpeaba silenciosamente su pecho. Bueno, ni siquiera tomaste ningún rifle mágico que valiera la pena. La mayoría de los que obtuviste fueron de rango medio y el resto son pedazos de mierda. ¿Armas, eh? Bueno, iba a llevarme esta a casa para poder jugar con ella, pero si puedes usarla, tirando de su manga, Naruto reveló un tatuaje de sello y forzó un poco de chakra en él, un poderoso buscando arma de fuego cayendo en sus manos. Los ojos de Mira se agrandaron al ver el arma de fuego en las manos de la rubia, su boca se abrió por la sorpresa. Ese, no es un rifle normal. No, dijo Naruto mientras colocaba suavemente el arma y un cinturón de aspecto pesado en las manos de Mira. Pero estoy seguro de que puedes hacer uso de esto. Ahora ve y duerme un poco, será un día largo para todos. Asintiendo distraídamente, Mira se levantó del regazo de la rubia y se dirigió lentamente hacia su cama, con la cabeza agacha mientras seguía mirando el arma acunada en sus manos. Sonriendo felizmente mientras se recostaba en su silla, Naruto esperó hasta que escuchó la respiración de Mira incluso antes de volver a la etiqueta en blanco en el escritorio. Bueno, no hay descanso para los malvados, si quiero llegar a casa de una pieza, a la mañana siguiente, es demasiado pronto, Naruto ni es un esclavista. Riendo suavemente por las quejas de su hermana, Mira continuó observando las patrullas matutinas que rodeaban el palacio real. Tú, gran bebé, esto no es mucho antes de cuando abrimos el bar en el gremio. Exactamente. Te he dicho que podríamos dormir una hora más durante años. Ambas chicas se miraron por un momento antes de reírse suavemente. Después de que sacaron la risa de sus sistemas, volvieron su atención hacia el palacio real. Entrecerrando los ojos cuando vio un toque naranja brillante contra el gris opaco del palacio, Mira le dio un codazo a Lisana y señaló. Mira, ahí está él. Lisana observó en silencio como Naruto desaparecía por una ventana en un piso superior, su respiración se detuvo por un momento mientras esperaba para ver si alguien notaba al intruso. Después de varios minutos de silencio, Lisana finalmente se relajó y miró a su hermana. Bueno, está adentro. Ahora solo tenemos que esperar su señal antes de que me vaya. ¿Estás segura de que estarás bien sin mí, Mirané? Arqueando una ceja delicada ante la pregunta de su hermana, Edomira se volvió hacia la media docena de clones de Naruto detrás de la pareja antes de responder a su hermana con un guiño descarado. Sí, creo que estaré bien por mi cuenta. Riendo por la respuesta de Edomira, Lisana tomó el micrófono de garganta que Naruto le había dado antes de que se separaran. Gahel, ¿estás listo en la plaza? Todo está bien aquí, solo avísame cuando hacer mi movimiento y destrozaré ese lágrima. Iré con Red y Frostbite a la torre occidental tan pronto como les dé un resumen rápido del plan. Genial, te avisaré en el momento en que escuche algo de Naruto Niri. Sacando un pequeño frasco de su bolsillo, Lisana estudió las pequeñas esferas que contenía por un momento antes de derribar una X-Ball. Vale, esto es todo. Mientras tanto, dentro del palacio, sabes, todavía es sorprendente lo poco que la gente mira al techo cuando entra en una habitación. Naruto sonrió ante la risa profunda que Kurama soltó ante su comentario, el rubio permaneciendo fuera de la vista mientras observaba a Faust y varias personas que solo podían ser sus comandantes del ejército. Es bueno que me encontré con ese otro gajel, de lo contrario no tendría idea de quién es alguien aquí no sería la primera vez que te encuentras en una situación sin suficiente inteligencia. Necesito recordarte lo mucho que la cagaste al derrotar a Grimoire Art. Muérdeme sacudiendo la cabeza ante la risa de Kurama, Naruto volvió su atención hacia la reunión. Es tal como pensaba, su majestad. Los magos de Atlant pueden almacenar y producir magia pura dentro de sus cuerpos. Naruto entrecerró los ojos mientras Viro se tomó un momento para consultar varios documentos esparcidos ante él. Después de varios momentos de silencio, su expresión se volvió triunfal, el anciano volvió su atención hacia Fausto. Son similares a los X-T de esta manera, pero la cantidad que pueden generar es mucho mayor. Entonces esa chica Luki debería ser igual. Sería un desperdicio matarla, los ojos de Naruto se apretaron ante las palabras de Uges, el rubio planeaba en silencio como demostraría su disgusto por las palabras del chico bonito de cabello violeta. Deberíamos chupar su magia hasta dejarla seca mientras podamos. No podemos, la reina Shagote nos ha dado órdenes de ejecutarla de inmediato. Mientras su garbo y Uges expresaron sus opiniones con respecto a la declaración de su rey, las manos de Naruto se apretaron con enojo ante el desprecio insensible de Fausto de la vida de otra persona. Por mucho que odie matar, estoy empezando a considerar seriamente arrasar este lugar hasta los cimientos. Por favor, dime que terminaste de romper esos sellos. ¿Siguen en tus muñecas? Retirándose las mangas, Naruto miró con petulancia las llamas negras que adornaban sus muñecas. Si entonces deja de molestarme, estará hecho cuando esté hecho. Refunfuñando suavemente, Naruto volvió su atención a la reunión a tiempo para ver a Viro sacudiendo la cabeza con tristeza. No, no pudimos. Extraer magia de los humanos aún está fuera de nuestro alcance. Entonces, ¿cómo afecta eso a nuestros planes con respecto a los dragones Layers? Volviéndose hacia el ser que había hablado, Naruto negó con la cabeza lentamente. Me niego a creer que este tipo es de la misma especie que Aki. No solo es más alto que yo, también tiene músculos más grandes. ¿Sientes envidia de un gato demasiado grande? Kit, lo siento por ti, de verdad. Una palabra más de ti y derribaré a Tori, bola de pelo. Sonriendo triunfalmente, Naruto ignoró las quejas de su compañero mientras continuaba escuchando la reunión. Los dragones Layers son diferentes. Parecen humanos, pero en muchos aspectos no lo son. Mis experimentos han demostrado que podemos drenarlos de su magia más fácilmente que un ser humano normal, brindándonos una fuente ilimitada de magia. Excelente trabajo, Viro. Quiero que comiences a extraer la magia del dragón Slayer de inmediato y también comiences a convertir el lágrima de Earthland lo antes posible, por si acaso. Asintiendo con entusiasmo, el anciano jefe de estado mayor se levantó de su asiento y se dirigió a la salida, los comandantes del ejército pronto siguieron al emocionado anciano. Naruto estaba a punto de seguirlo, cuando se detuvo por un momento, sus ojos se centraron en la confrontación entre Faust y Pantelili con respecto a la acumulación actual de las fuerzas armadas del líder. Cuando el enorme gato finalmente salió de la habitación, el rubio estudió al gobernante sentado, con los ojos apretados ante la expresión que tenía. ¿Soy solo yo o parece loco? No, no eres solo tú. He visto esa expresión con demasiada frecuencia desde que murió a Goromo Jiji. Se ha vuelto loco y se llevará a todos los que pueda con él en el viaje. Será mejor que encontremos a Luchi antes de que alguien decida seguir las órdenes de este shagote. Gruñendo de acuerdo, Naruto le dio al inquietante rey una última mirada antes de que desapareciera en una botanada de humo. A picharlas son este. En este mundo, son lo más cercano que puedes llegar a tener de los ángeles, mientras que su líder, Shagote, es considerada un dios que regula a la humanidad. Si ella dice que es tu hora de morir, mueres. Tarareando suavemente mientras reflexionaba sobre lo que había aprendido en los últimos días, Luchi dejó escapar un suave gruñido cuando uno tiró de las esposas que la ataban. Eso es, eso es, la pieza de mierda más grande que he escuchado. Para alguien que no nació en Édolas, pareces estar muy bien informada, Luchi. Deteniéndose sorprendida, Luchi miró fijamente a la persona parada en la puerta abierta de su celda. Erza, sí, Erza Knidwalker. Pareces bastante tranquila para alguien en tu posición. Sonriendo con tristeza ante las palabras de la mujer pelirroja, Luchi se encogió de hombros suavemente mientras miraba al suelo. HMM, supuse que sí. Tal vez es porque todavía espero que un héroe de cabello rubio se acerque y me salve en el último momento. Oh, ¿y quién sería este héroe rubio? ¿Otro mago de Heartland? Riendo suavemente mientras miraba a su captor, Luchi le dio a Erza una suave sonrisa. Oh, él es más que otro mago de mi casa. Él es, algo más, algo más de lo que esperarías de tu primera impresión de él. Ya veo. Bueno, entonces lamento decir que es demasiado tarde, dijo Erza mientras se inclinaba hacia adelante y agarraba los cabellos rubios de Luchi. Es hora de que cumpla las órdenes de nuestro dios. Gritando de dolor mientras la arrastraban bruscamente por el suelo de la matmorra, Luchi apretó los dientes por el dolor y miró a su captor. Esto no es algo que harías, Erza. Nunca te reirías de alguien más mientras sufre, harías todo lo posible para ayudarlos. Solo ayúdame a salvar a mis amigos, eso es todo lo que pido. Gruñendo con enojo por las palabras de la rubia, Erza arrojó con enojo a su prisionera contra un gran balcón. Mirando con enojo a la rubia atada, Erza usó su lanza para levantar a su prisionera en el aire. Al acercarse al borde del balcón, Luchi observó como la expresión tranquila de su verdugo se volvía más sádica con cada paso que daba. Oh, pero estás tan equivocado. Me encanta ver sufrir a la gente, especialmente a la gente verdaderamente feliz como tú. ¿De verdad crees que alguien llamado cazador de hadas te ayudaría a rescatar a tus amigos? Riendo sombríamente, Erza se inclinó hacia la rubia que luchaba como si estuviera a punto de compartir un secreto. He matado a tanta gente que es todo lo que sé. Adiós, Luchi. Tensando su musculoso brazo, deja a la chica o me enfadaré. No te gustaría que me enfadara. Gruñendo por la interrupción, Erza trató de dejar caer a su prisionera por el borde, pero era como si su brazo estuviera encerrado en acero, la mano solitaria evitaba que su miembro en tensión se moviera una pulgada. Naruto. Entrecerrando los ojos ante el grito de alegría de Luchi, Knig Valker miró por encima del hombro al tonto que se había atrevido a poner su mano sobre ella. Parece que fallaste en seguir las órdenes de tu dios, Knig Valker. Ahora podemos hacer esto de la manera más fácil o de la manera más difícil. Burlándose suavemente, Erza miró al rubio de aspecto poderoso por un momento antes de darle una mirada sugerente. HMM, podría hacer uso de un hombre de tus obvios, talentos. Solo déjame tirar esta basura y luego podemos continuar esta conversación en algún lugar más cómodo. Espera un segundo, dijo Luchi mientras miraba a Naruto en estado de shock. ¿Está tratando de recogerte durante mi ejecución? Yo, creo que lo está. Wow, dijo Naruto mientras le daba a Luchi una mirada igualmente sorprendida. Seré honesto, realmente no sé cómo responder a eso. Oh, no necesitas responder en absoluto, guapo. Solo necesitaba suficiente tiempo para hacer esto, Melforce. Naruto apretó los dientes cuando el arma de Erza brilló intensamente, una poderosa onda de vacío envió al shinobi a estrellarse contra una pared de piedra. Naruto. No. Sonriendo sádicamente, Erza se lamió los labios con avidez. No te preocupes, cuidaré bien de tu juguete. Adiós, Luchi. Una onda de vacío más débil envió a la rubia que luchaba por los aires, su grito resonó en los edificios altos mientras se precipitaba hacia el suelo. Bajando el brazo, Erza se volvió lentamente hacia la nube de polvo que se asentaba y su premio más nuevo. Y ahora, veamos cuánto tiempo se tarda en domarte. Las palabras de Erza se desvanecieron cuando vio que su premio más nuevo se había escapado de alguna manera, un cráter que marcaba el lugar donde sus diez mandamientos lo habían arrojado. Gruñendo con enojo, Erza estaba preparada para salir corriendo en busca de la rubia cuando una voz familiar la detuvo en seco. Lo siento, pero voy a tener que pasar tu oferta. Ya tengo una novia enojada que necesito rescatar, realmente no necesito más locuras en mi vida en este momento. Girando lentamente hacia el balcón, los ojos de Erza se abrieron con sorpresa al ver a la rubia desaparecida agachada sobre la barandilla mientras sostenía a una temblorosa Luki en sus brazos. ¿Cómo, cómo hiciste eso? Secreto comercial. Con los ojos entrecerrados por la irritación, Erza empujó con enojo su bastón hacia las rubias. No importa, mi paciencia no es infinita, Naruto. La niña debe morir como ordenó la reina Shagote. Si la entregas ahora mismo, tu castigo será menos severo que si tengo que ir allí y quitártela yo mismo. Creo que te estás perdiendo el punto aquí, dijo Naruto mientras le daba al pelirrojo hirviente una mirada confundida. Acabo de salvarla, sería estúpido dejar que la mates después de que me tomé la molestia de hacerlo, sobre todo porque le ordenamos que lo hiciera. Mientras tanto, inclinándose desde el callejón que había elegido como punto de vista, Gageel observó a los guardias que se arremolinaban alrededor de la plaza, frunciendo el ceño al ver las expresiones felices que tenían mientras señalaban hacia la enorme lagrima. Montón de parásitos, realmente voy a disfrutar quitándoles eso. Momentos después, el dragón Slayer escuchó una suave ráfaga de estática en su oído, su mano se alzó y presionó contra el pequeño capullo anidado allí. ¿Ya estamos listos para irnos? Sí, acabamos de recibir noticias de los clones de Naruto. Ve a buscar a nuestros amigos. Sonriendo salvajemente, Gageel recordó una frase apropiada que Naruto le había dicho cuando le entregó este equipo. Entendido. Agachándose hacia el suelo, Gageel sintió que sus músculos se tensaban por un momento antes de salir del callejón, sus brazos brillando intensamente mientras aceleraba hacia la línea de soldados que se interponían en su camino. El club del dragón de hierro. Balanceando el brazo del garrote frente a él, Gageel rió sombríamente cuando el arma de hierro se estrelló contra la pared humana y dispersó a los soldados como paja en el viento. Espada del dragón de hierro. Empujando su otro brazo hacia adelante, la enorme espada de hierro que había aparecido perforó en lágrimas sin esfuerzo, una acción que hizo que los soldados restantes miraran a Gageel con miradas incrédulas mientras otros corrían hacia la conmoción. Momentos después, un brillante destello de luz explotó en toda la plaza, gritos de pánico y miedo rodearon al hirón dragón Slayer mientras él solo sonreía ante la vista ante él. Cuando la luz finalmente se desvaneció, un par familiar ocupó el lugar que una vez había contenido el cristal masivo, cada uno de ellos se puso de pie lentamente. Ok, dos, están libres de nuevo, dijo Gageel mientras se acercaba a Gray y Ertha. Ahora síganme, no tenemos mucho tiempo. ¿Gageel? Frotándose los ojos con cansancio, la expresión de Ertha se volvió más sombría mientras escaneaba lentamente su entorno. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde están todos los demás? Dijo Gray mientras giraba lentamente, su expresión se volvió confusa ante el área abierta que los rodeaba. ¿Y qué pasó con el salón del gremio? ¿Ambos son sordos? Dije vamos. No tenemos tiempo para esto. Captúrelos a todos. Ertha y Gray se tensaron ante esas palabras, sus miradas se dirigieron hacia el contingente de soldados que corrían hacia ellos. Tensándose ante la multitud de personas que se aproximaba, tanto Gray como Ertha levantaron las manos, preparándose para liberar su magia cuando una mano aterrizó en cada uno de sus hombros y los alejó de la multitud de soldados que se aproximaba. Eso no funcionará, ponte detrás de mí. El rugido del dragón de hierro. Un poderoso ciclón de metal irregular atravesó la plaza abierta, muchos de los soldados se apartaron del camino de la fuerza letal de la naturaleza. Aprovechando la apertura, Gageel dejó escapar un suspiro de alivio cuando Ertha y Gray lo siguieron fuera de la plaza sin más preguntas. Varios minutos de carrera frenética más tarde, el trío se encontró en un callejón oscuro cerca de la parte occidental del Palacio Real. Volviéndose hacia sus camaradas, Gageel les dio a ambos una amplia sonrisa antes de cruzar sus brazos contra su pecho. Bueno, eso fue divertido. Ahora, necesito que ustedes dos tomen uno de estos, dijo Gageel mientras sostenía un pequeño frasco de píldoras, ambos magos miraban dubitativos el contenido del recipiente. Y luego podemos hablar sobre lo que está pasando. No, así es como va a suceder. Nos dirás lo que está pasando, dijo Ertha mientras miraba al sonriente dragón Slayer. Y luego, después de que hayas explicado que son, tal vez los tomemos. Incluso si le dijéramos que estas píldoras restaurarían su magia. Ya no está en Eartland, señorita. Las reglas de la magia son muy diferentes en Edolas y si quiere seguir usando sus habilidades mientras está aquí, lo hará. Necesito tomar uno de estos. Los ojos de Ertha se abrieron al ver a un segundo Gageel saliendo a la luz, una sonrisa amistosa apareció mientras saludaba a los recién llegados. Edolas Gageel, a tu servicio. Mi gemelo aquí tiene razón, realmente no tenemos mucho tiempo que perder. Después de todo, Naruto está esperando que ustedes dos lo ayuden con su plan. ¿Naruto? Corriendo hacia adelante, Ertha agarró la chaqueta de Edogageel y tiró de él hacia ella. Los ojos de la reportera se abrieron como platos por la sorpresa ante la expresión furiosa que Ertha tenía. ¿Dónde está? Lo último que escuchamos es que se suponía que estaba en el palacio, algo sobre causar un alboroto y darnos la oportunidad de entrar y liberar a Natsu y Wendy. Gageel dijo suavemente mientras se apoyaba contra una pared de ladrillos, su pulgar señalando hacia el palacio cercano. Volviéndose hacia la copia de Edolas de Gageel, Ertha respiró hondo y lo soltó. Lo siento. Naruto, ha estado desaparecido por mucho tiempo, estaba preocupado por él. ¿Preocupada por él? Vamos, Ertha, dijo Gray mientras hacía crujir los nudillos expectante. Ambos sabemos que él puede cuidarse solo. Ahora, ¿qué tal si le das un par de esas pastillas y podemos ver cuántos problemas podemos causar dentro de ese palacio? Gageel. Espera. Dirigiendo su atención hacia arriba, Gageel sonrió al ver a Api descendiendo del cielo. Bueno, mira quién apareció. ¿Qué está pasando, Kat? Naruto dice que hay un cambio de planes. Encontré el lágrima que retiene a todos los demás, así que te llevaré allí, dijo Api antes de volverse hacia Ertha y Gray, recientemente liberados. Mientras tanto, Ertha y Gray continuarán hacia la torre oeste y liberarán a Natsu y Wendy, vamos a necesitar toda la ayuda que podamos conseguir. Frotándose la barbilla pensativamente, Gageel le dio a su gemelo una rápida mirada antes de volverse hacia el gato flotante. ¿Cambio de planes HMM? ¿Qué está pasando, Kat? Bueno, verás, flashback, hace 10 minutos sobre todo porque le ordenamos que lo hiciera. Mirando por encima del hombro, Naruto arqueó una ceja al ver un par de gatos, uno con el que estaba personalmente familiarizado, mientras que el otro coincidía con la descripción que le habían dado. Me ordenó, espera un minuto mirando hacia Charla, Naruto notó la mirada expectante que ella le dirigía, y se formó una sonrisa cuando se dio cuenta de lo que estaba tratando de lograr. Oh oh, muy agradable. Ya me gusta. Mi señora. Dijo Naruto, bajando la cabeza hacia el suelo mientras ignoraba a Ertha Kmitwalker. He cumplido con tu pedido, pero como puedes ver ha habido, complicaciones. Dirigiendo su mirada imperiosa hacia Ertha, Charla cruzó los brazos contra su pecho y miró al comandante del ejército. Tu cabeza está muy alta, humano. Harías bien en recordar quiénes son tus mejores. Con los ojos apretados con enojo, Kmitwalker se puso de pie y señaló sus 10 mandamientos a Luki y Naruto. Tu reina ordenó su muerte y he reclamado al hombre como mi premio. Seguramente no quieres interponerte en el camino de las órdenes de tu líder. Por supuesto que sí, dijo Charla suavemente mientras agitaba una pata hacia Naruto y Luki. ¿Por qué si no habría enviado a este hombre para rescatar a la niña de tu atentado contra su vida? Soy Charla, hija de Shagote, princesa de Estallia. Con los ojos muy abiertos por el pánico, Kmitwalker inmediatamente se arrodilló e inclinó la cabeza hacia el suelo en reverencia. Milady, no lo sabía. Le pido perdón. H.M.P.H., dijo Charla mientras le guiñaba un ojo a un sonriente Naruto. Te perdonaré por esta vez, Kmitwalker. Ahora dime dónde están retenidos los dragones Lager para que podamos recogerlos también. Milady, están detenidos en la Torre Oeste. Pero no tengo la autoridad para liberarlos, no me importa. Hazlo. Erza. Todos los ojos en la habitación se centraron en la forma voluminosa de Panther Lily mientras pasaba por la puerta del balcón. Esos dos ex-te-ed son rebeldes. Han sido exiliados de Estallia, no los escuchen. Oh, podrías mirarla ahora. Naruto miró su muñeca brevemente, tanto Erza como Panther Lily dirigieron sus miradas enojadas hacia él. Realmente tenemos que irnos. Estoy seguro de que sabes cómo es, gente que rescatar, malvados dictadores con los que meterse y ejércitos que aplastar. Feliz, lleva a Luki a la Torre Oeste. Guiñándole un ojo a Luki con los ojos muy abiertos, Naruto arrojó al adolescente al aire a pesar de sus protestas. Gritando con miedo, Luki miró a la rubia por un momento después de que Api la atrapó en el aire, el gato azul despegó hacia la Torre Oeste antes de que pudiera decirle algo al Shinobi. Con los brazos extendidos, Naruto se rió a carcajadas de los dos comandantes antes de inclinarse hacia atrás, su sonrisa creció ante las expresiones incrédulas de la pareja. Después de varios momentos de caída libre, Naruto sintió que un pequeño par de manos agarraban la parte trasera de su abrigo y lo levantaban bruscamente en el aire, los sonidos de Erza y Panther Lily entregando órdenes con enojo a sus subordinados se desvanecían mientras corrían hacia la Torre Oeste. Mirando por encima del hombro, Naruto sonrió ante la expresión suave que tenía charla. Ese fue un buen farol, especialmente porque no no tengo la oportunidad de planificar eso con anticipación. Tienes una mente tortuosa, gato. HMPH, esperaba que el famoso Kage fuera similar a los otros que he visto en Fairy Tail, todo músculos y nada de cerebro. Imagina mi sorpresa cuando descubro que es lo suficientemente inteligente como para seguir mi farol sin ningún entrenamiento previo. Y mi nombre es Charla, no gato. Oh, me gustas. Dijo Naruto mientras volvía su atención hacia la torre que se acercaba. Nos vamos a llevar muy bien, charla. HMPH. Sonriendo ante su respuesta sin palabras, Naruto se volvió hacia Api y Luki. Oh, ustedes dos necesitan llegar a la Torre Oeste con charla, mantendré a raya al ejército por un tiempo. Cuando mis clones localicen la lágrima, vamos a... Espera, sabemos dónde está. Mira hacia allá. Dirigiendo su atención hacia la isla que señalaba Api, Naruto entrecerró los ojos y sonrió, una risa escapándose de sus labios. Ja, así que ahí es donde estaban. Oh, cambio de planes. Api, necesito que encuentres a Gajel y lo lleves allí, él puede sacarlos después de que dejes a Luki en la torre. Charla te respaldará en un momento, Luki y yo te enviaremos algunos refuerzos tan pronto como podamos. Mantendré a estos muchachos ocupados todo el tiempo que pueda, espera, ¿qué es ese sonido? Mirando hacia el cielo, Naruto vio lo que pensó que era una gran bandada de pájaros acercándose al cuarteto cuando sus ojos se abrieron con sorpresa. Ladeó la cabeza hacia un lado con sorpresa, Naruto se volvió hacia Charla y señaló con el pulgar hacia las criaturas aladas. ¿Amigos tuyos? Charla se quedó sorprendida al ver a los X-Ted acercándose, cada uno de ellos armado hasta los dientes y luciendo particularmente enojado. Son demasiados, tenemos que aterrizar. Charla, dijo a Pi con miedo. Esa no es una buena idea. Volviéndose hacia el suelo, Charla groñó enojada al ver al ejército real esperándolos en la tierra. Suéltame. Parpadeando rápidamente, Charla fijó al rubio en su agarre con una mirada incrédula. Estamos a más de 100 pies en el aire. Eh, he sobrevivido a peores caídas antes. Y eso no es un ejército, dijo Naruto mientras volvía su atención hacia los comandantes del ejército parados en medio de sus tropas, sonriendo ante sus expresiones de enojo. Eso es un calentamiento. Feliz, ponte en marcha. Aye señor. Finalizar retrospectiva y eso es lo que sucedió antes de que viniera a buscarlos a todos. S, S, idiota. Enfrentarme a una pelea como esa sin ningún respaldo. Feliz, necesito que me lleves allí de inmediato, lo siento, Erza, dijo a tientono de disculpa, su expresión cayó cuando Erza miró furiosamente al exter. Pero Naruto me dio órdenes estrictas para asegurarme de que tanto tú como Gray llegaran a la torre oeste sin importar nada. Ah, ¿de verdad? Bridas de energía oscura rodearon a Erza mientras su cabeza se inclinaba hacia el suelo, su flequillo escarlata oscurecía sus ojos mientras se acercaba lentamente al gato que flotaba. ¿Y cómo vas a hacer que siga las órdenes de ese idiota rubio? Bueno, Naruto dijo que si te pusiste demasiado engreído, dijo Api inocentemente, el gato inconsciente extrañando los puños cerrados de la pelirroja y su mirada de enojo ante sus palabras. Debo recordarte que todos los edificios en Magnolia fueron absorbidos por el anima. Incluso las pastelerías. Jadeando ruidosamente, Erza dio un paso atrás y miró a Api con horror. No. Ajá, también dijo que si no nos apegamos a su plan, entonces no puede garantizar que todos sobrevivan intactos a la pelea. Tanto Gray como Gagell compartieron una mirada de incredulidad antes de volverse hacia el silencioso pelirrojo, cada uno expresando suavemente su opinión sobre la situación. Y Naruto va directamente a la garganta, una vez más. Gray dijo mientras sacudía la cabeza ante la triste visión de Erza siendo engañada por el shinobi. H.M.P.H., aunque no me gusta mucho, tengo que admirar las bolas que tiene para meterse con Titania de esa manera. Gagell respondió con una mirada de admiración. Bien, vayamos a la torre este, Gray. Gagell, ve con Api, haz lo que puedas para abrir ese láctima. Gagell, lanzando su puño hacia Gray y Gagell, ambos hombres sonrieron ante el gesto y chocaron los puños con la feroz mujer antes de volverse hacia sus destinos. Y aquí pensé que no estabas loco. ¿Cómo esperas derrotar a todo un ejército por tu cuenta? Porque, dijo Naruto con una amplia sonrisa. Soy un ejército de un solo hombre. Con la mirada cambiando entre la multitud de soldados y el mago sonriente en su agarre, Charla dejó escapar un profundo suspiro y miró a la alegra rubia. Si mueres, por favor, dijo Naruto mientras sacaba un par de cuna y de su bolsa de cadera. Si realmente muriera, hay una larga lista de personas que estarían enojadas, ¿qué es una más? Estoy listo para irme cuando tú lo estés. Apretando los dientes mientras sus patas aflojaban su agarre, Charla vio al mago rubio caer hacia el ejército que esperaba, su rostro casi partiéndose por la mitad mientras su sonrisa crecía en proporciones épicas. Todos ellos están completamente locos. Charla ignoró todo lo que ocurría a su alrededor, su mirada se fijó firmemente en el hombre que caía cuando de repente se desató el infierno.